El cachellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber a conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.